Vamos después de ese partido en Morelia, Monarcas, ¿contra quién? Contra unas jóvenes chivas que vienen de vencer a media semana, a Abeles en el Estadio Jalisco le pegaron 3 a 0, creo que eso también les dio un poco de motivación, y bueno, se van a ir a meter al Morelos, se liga la transmisión cuando terminamos el partido de Pachuca-Monterrey, nos vamos a venir al Monarcas contra Chivas. Sí, Monarquía o Chivas, ¿usted con quién están? Yo creo que las Chivas se van a levantar, venían jugando muy bien, tuvieron el bajón cuando se les fueron los seleccionados, pero creo que Chivas va bien. Ahí se ve que es de Guadalajara, y ya se coludió con Anita.